Es cierto, ¿y ustedes cómo es que llegan a la compañía de discos? Porque yo estaba entonces firmado Caifanes, con tinta, neón, 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 alquimia, ah, pues la presentación que, ¿ustedes saben esa presentación de esos discos? Fue en la maraca, que tocó alquimia, neón y Caifanes, no, yo no fui, aunque sí fui a la primera tocada de Caifanes, eso sí, la de aquí de rojo, con Santiago Ojeda y el gato Arce en la batería, Sí, del ritmo peligroso. ¿Tú eras como yo, de los que te ponabas, ahora eres menor de edad? No, yo ya, 17, 18, yo creo que sí. Sí, sí, porque estamos hablando de 86, 80, no, Caifanes, perdón, es un sitio que ponen las incógnitas, no, Caifanes sí es. Insólita, sí lo hacíamos a ver aquí a las librerías sobre insurgentes. Ajá, ajá, ¿por dónde en el Ágora? En el Ágora, no me acuerdo, pero la librería que estaba enfrente, que era el Parnaso, no me acuerdo yo tampoco, pero pues ahí era entrada, era para menores, entonces ahí estábamos todo el tiempo. No, pero sí me tocó ver a los Caifanes en esa primera tocada y nosotros llegamos a firmar porque participamos en el concurso de Rock en tu idioma, que organizó BMG. ¡Gracias! ¡Gracias!